Vecinos y vecinas, nos volvemos a encontrar para celebrar el cumpleaños de vuestro distrito y como cada año lo hacemos con respeto, honrando a quienes han escrito letra por letra, párrafo por párrafo, página por página, 139 años de historia. Historia que comienza como la de muchos ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, con la instalación de un campamento. Aquí fue en la confluencia de los tres arroyos. Y continúa hoy con quienes tenemos la responsabilidad de seguir construyendo los cimientos para las generaciones futuras. Y cuando digo tenemos la responsabilidad, me refiero a cada uno de ustedes, vecinos y vecinas, que desde su lugar, con esfuerzo, van acompañando este crecimiento que no se detiene y que está en nuestro ADN, el ADN tresarrollense, ese que ostentamos orgullosamente cuando vamos a otra ciudad o cuando alguien que nos visita elogia nuestro distrito o a su gente. Pero hoy quiero dirigirme especialmente a los jóvenes, a los más jóvenes. Miren por un momento a Lorenzo y a Chiquita, que acá acabamos de homenajear. Nuestros vecinos, a quienes honramos y homenajamos hoy, ellos son los modelos a seguir. Vecinos reconocidos, que tanto le han aportado a nuestra ciudad. Y en nombre de ellos y de su esfuerzo, me atrevo a pedirles que no tengan temor a participar. Los más chicos y los más grandes, como decía. ¿Dónde? En los clubes, en los centros de estudiantes, en las iglesias, en las organizaciones sociales, en los clubes de servicio, en las comisiones de las distintas disciplinas deportivas, en las cooperadoras de las escuelas, en los partidos políticos. En fin, donde ustedes se sientan parte. Porque es por ahí, por la militancia, por la participación, que desde los comienzos de nuestra historia han sido los votores de la sociedad. Hoy predomina el discurso que todo es lo mismo, o que las cosas se logran sin esfuerzo. Pero déjenme decirles, no es así. Y tanto no es así. Que cada logro ha sido posible porque hemos trabajado fuerte y en equipo, entre todos, ustedes y nosotros. Cresta, el Centro Cultural, el Polideportivo Municipal, el Centro de Formación Laboral, la Escuela Secundaria 9, el crecimiento continuo de nuestro hospital, las pantallas para energía fotovoltaica y a concluirse en pocos meses, el nuevo edificio del Conservatorio. Una obra como pocas que albergará a más de 300 desarrollenses cultores de la música. Y hemos trabajado también con Nación y Provincia, con los aportes que hemos recibido y que han facilitado la concreción de estas obras. Y además, las plazas, los espacios verdes, las obras de infraestructura que se suman año tras año, para que más tres desarrollenses puedan contar con los servicios básicos. Cloaca, agua, cordón cuneta, luminarias. Y desde hace muy pocos días, con la puesta en marcha de la hormigonera municipal. Un ambicioso programa de pavimentación. Permítanme contarles algo de la intimidad de la gestión, la que no se ve. En la puesta en marcha de esta hormigonera municipal, fue el Intendente Carlos Sánchez, que con horas y esfuerzo personal, en viajes y seguimiento de la obra de infraestructura necesaria para poner en funcionamiento esto. Ese proyecto llevaba en carpeta muchos años para poder completarlo. Tantas obras que hoy disfrutamos y que han surgido gracias a la visión estratégica del distrito y a su tenacidad para llevarlas adelante. Como este premio en el que estamos hoy, que todos recordamos que eran unos matorrales oscuros. Sabemos que aún falta mucho. El crecimiento no se detiene, pero vamos en forma ordenada, ampliando y llevando servicios a más allá de las cuatro avenidas, y de las localidades. Es por todo esto que los invito a participar. Es fundamental que sumemos esfuerzo, trabajo, tenacidad, palabras que he venido repitiendo a lo largo de este discurso, pero con empatía y solidaridad. Son ustedes, jóvenes, los que van a seguir adelante. El futuro es hoy. Cuidemos lo que hemos conseguido. Quienes hemos acompañado al Intendente, sabemos que el eje ordenador de nuestras acciones tiene que ser el vecino. Así lo repiten sin cansancio. Nuestro compromiso como funcionarios es trabajar con ustedes. Así lo hemos hecho los últimos 20 años y con ese mismo objetivo nos comprometemos a continuar trabajando por y para Tres Arroyos, desde el lugar que nos toca estar. Hoy me toca estar aquí, por la confianza del Intendente y de mi partido del Movimiento Vecinal, que han depositado en mí la responsabilidad. Y a ustedes, que también nos han acompañado. Formo parte de un equipo de hombres y mujeres que somos la cara visible de las diferentes áreas que llevan adelante los proyectos y los programas. Todas estrategias delineadas por nuestro Intendente. Pero no podríamos hacerlo sin los empleados municipales que trabajan horas y horas y hacen posible que estas obras se concreten. Quiero agradecerlos a ellos y a sus familias por entender que a veces los compromisos asumidos les resta tiempo compartido. Hoy, a hora de cumplir 139 años, segundos en la vida de los pueblos y a veces de conmemorar 40 años de la Vuelta a la Democracia, vamos a celebrar todos juntos. Tenemos motivos para hacerlo. Vivimos en un distrito que es modelo en políticas públicas y obras que no son promesas, están a la vista de todos. Tenemos proyectos, tenemos la ilusión intacta, las fuerzas necesarias, las ganas de seguir haciendo, pero no a cualquier precio, sino honrando a los fundadores, honrando a los pioneros, honrando a los Lorenzos y a las chiquitas y a las generaciones por venir. Una vez alguien, que ya no está en este plano, pero que siempre llegó conmigo, me dijo, vayas donde vayas y hagas lo que hagas, ponle el corazón y entonces todo tendrá sentido. A seguir poniendo el corazón, tres arroyenses. ¡Feliz cumpleaños, querida ciudad! ¡Feliz cumpleaños, tres arroyenses! ¡Feliz cumpleaños, tres arroyenses! ¡En cualquier lugar del mundo donde se encuentren hoy! ¡Muchas gracias!